Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, la verdad. Siempre siendo una aliada de la comunidad. Está padrísimo y hoy vienes a festejar esta noche. Más que aliada, yo soy parte. Venimos a festejarnos a todos, a festejar nuestra individualidad, a dejar este mensaje de respeto, de empatía, que no es hoy ni en junio, todos los días del año. Es súper importante seguir alzando la voz como mujeres, toda la gente de la comunidad, como mujeres trans, como gays, lesbianes, lo que sea. La libertad de ser. La libertad de ser, eso es lo más importante para mí y eso es lo que yo también voy a celebrar el día de hoy. Pero, mi señora, ¿cómo se está diciendo que tú siempre estás peleando? Porque se quisten las sentiletas, los... ...y todas estas páginas que ya no debes existir, pero no debes tratar de vivir. Sí, no es fácil. Yo creo que las personas que alzamos la voz ante este tipo de situaciones somos las que más recibimos los cuadrados del hate, ¿no? Porque somos como personas muy revolucionarias que salimos mucho de esa línea de lo que debe ser en la sociedad y a mí me costó trabajo entenderlo hasta que me empoderé desde ese lugar, ¿sabes? Como que dije, no, soy una mujer súper chingona, soy una mujer que quiero cosas buenas para la gente, cosas buenas para la comunidad y nadie me va a saludar de eso, nadie me va a saludar de lo que soy. Allá por allá hay mucho odio, ya hay cosas muy feas pasando, así que generemos cosas buenas, generemos mucha libertad, que además, si enseñamos a las personas a ser ellos mismos y libres, te juro que dejará de existir tanto odio en todos lados. Y algo muy importante, yo creo que una palabra que no que se debe a comunicarse en la sociedad es la idea de... Pues, te refieres a la comunidad social que no hablan más de un cuerpo, a lo mejor... No, 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 no. Mira, yo creo que tampoco somos las personas perfectas, yo creo que todos cometemos errores, generaciones pasadas, en un momento podemos carecer de empatía, y podemos pensar diferente que otros, y cometer ese error de juzgar, tal vez, porque yo lo he hecho también, y he aprendido de eso, y por tanto es eso, yo siempre digo, es que no se trata de señalar, se trata de enseñar, ¿sabes? O sea, somos seres humanos y cometemos errores, pero cuando uno comete un error, no le digas, ah, 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 lo hiciste y lo señales, y lo hagan sentir mal, enséñale, oye, así no es, hermano, empatía, aunque no pienses igual que esa persona, esa persona está en todo su derecho como vengo con la actitud, hay que ser empático, y hay que repetirlo, y esperando precisamente, partir, 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 si viene una sorpresa para diciembre, que me funciona mucho, no puedo decir nada, pero, es algo que la gente está esperando mucho, así que, estén pendientes de mi siempre. ¿Pero tiene que ver con la fecha? Con la fecha, con la fecha, con la fecha, ya no puedo decir nada más. Oye, y del amor, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, muy feliz, este, muy enamorada, y también como, ahorita confundimos en el centro de mi, que creo que es súper bonito, encontrar a alguien con quien vas, como, sabes, como, acompañarte en el camino, más allá de, ah, de repente hay, hay relaciones que son como, muy escalagosas, y yo me siento muy contenta de poder, más estar también viendo mi proceso, después de leer, ya sabes, estar saliendo de ahí, y acompañada de un ser humano maravilloso, dirá mucho más. Muchas gracias, besos. Bye.